Música Lo que Dios nos ha dado Quisiera leer un poquito de la lectura de hoy De la carta de San Juan Porque está muy linda Nos cae muy bien para esta época De la Navidad que es tiempo de familia Dice San Juan Les escribo hijos míos Que se les han perdonado sus pecados Por el nombre de Jesús Les escribo a ustedes padres Que ya conocen al que existía desde el principio Les escribo a ustedes jóvenes Que ya han vencido al maligno Les repito hijos Que ya conocen al padre Les repito padres Que ya conocen al que existía desde el principio Les escribo jóvenes Que son fuertes Y que la palabra de Dios permanece en ustedes Y que ya han vencido al maligno No amen al mundo Ni lo que hay en el mundo Si alguno ama al mundo No está en él el amor del padre Porque Lo que hay en el mundo es Las pasiones de la carne Codicia de los ojos Arrogancia de dinero Eso no procede del padre Sino que procede Del mundo Y el mundo pasa con sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Creo que Esta lectura De San Juan Nos cae muy bien Explicarla Por otra carta del Espíritu Santo Dada A Timoteo La segunda carta de San Pablo a Timoteo En el capítulo 1 Dice en el verso 6 Timoteo Te recomiendo Que avives el fuego Que resucites el fuego Que actives el fuego Que te fue dado Y que te dio tantas capacidades De parte de Dios Dios No Nos ha dado Un espíritu de miedo Sino De poder De amor Y de buen juicio No tengan vergüenza De dar testimonio A favor de nuestro Señor Jesucristo Acepta de parte de él Todo lo que él permite en tu vida Vamos entonces Como estaba diciendo Padre esta cosa Hijo esta cosa Jóvenes esta cosa Mira aquí Eso Que acabamos de ver en San Juan Mira aquí como dice El Espíritu Santo No nos ha dado un espíritu de miedo Miedo es desconocimiento El futuro Desconocimiento A esta tarde Desconocimiento A que va a ser mi vida Como voy a terminar mi vida Eso es miedo Y el miedo es del diablo El diablo pone lo que es miedo Y remordimiento El miedo y el remordimiento Y la duda Las pone Satanás Para no dejarte Ser feliz Somos felices en la medida En que conozcamos a Jesús Esa es la felicidad En la medida Y por eso dice No tengas miedo Dios no nos dio espíritu de miedo El que tenga miedo Es del diablo Si tienes miedo A la oscuridad A la luz A los hombres A las mujeres A la multitud A la soledad Ese miedo Es del puro diablo Y el diablo Te va a trabajar En el miedo Y te lo va a trabajar En el miedo Es porque Dios No me oye Echa la culpa a Dios Cuando es del diablo Nos dio que entonces Un espíritu de poder Poder de pensar Poder de hablar Poder de evangelizar Poder de comprender Poder de amar Poder de perdonar Poder de no pecar Poder de instruir Poder de interceder Pero mira Cuántos poderes No acabaríamos Y en esto del poder Yo quisiera Entonces leerte De San Pablo En la carta que mandó A los Efesios Para mí son de las cosas Más bonitas Que me he encontrado En la palabra de Dios Dice Efesios Vamos a leer Efesios Porque Es de las cosas Más preciosas Que yo me he encontrado En la palabra de Dios Si no lo digo Aquí está Efesios 1 Del verso Se podíamos leer Desde el 17 La fuerza está En esto del poder Dios no dio Un espíritu de mío Sino de poder Acuérdate Poder Yo puedo Yo soy capaz Míralo Leemos En el verso 18 Nos dio una luz En el entendimiento Para comprender Cuán grande Y sin límites Es el poder De Dios Que actúa En los que creemos Ah hermano Dios no lo dio Espíritu de mío Sino el poder Y este poder Es el mismo poder No cabe leer Leamos Que creemos Este poder Es el mismo poder Que Dios Utilizó Con tanta fuerza Y potencia Cuando Resucitó A su hijo Jesucristo Entre la muerte Ese poder Que tú tienes Que yo tengo Que tenemos Por creer Por el simple hecho De creer Ese mismo poder Es el que Utilizó El padre Dios Para resucitar A su hijo Entre los muertos El mismo Lo tienes tú y yo Por el hecho De creer Hermano Por el hecho De creer Tenemos Un poder Increíble Y está San Pablo Diciendo Inspirado por Espíritu Santo Yo le pido A Dios Que te dé Sabiduría Inteligencia Para comprender Y entender Y yo le agregaría Y vivir Esta realidad Que hay poder En nosotros Y usemos Este poder Porque ese poder Es el mismo Que utilizó El padre Para resucitar A su hijo Entre los muertos Y en el mismo Señor Jesús En los hechos Uno Y en el verso Ocho dice Espérense Cuando venga El Espíritu Santo Tendrán Poder No habla Sino de poder Por todas las partes Hermano Vamos a hacer uso De este poder Si yo te contara Cantidades De cosas lindas Que en la medida Que uno comienza A hacer uso Del poder Es como Con los músculos En la medida Que uno comienza A hacer gimnasia Física El cuerpo Se crece En la medida Que hagamos Gimnasia espiritual Crece el poder De Dios De Dios En nosotros Utilicémoslo Padre Por las llagas Por la sangre Por la pasión De tu hijo Bendícenos María Madre de Dios Ruega por nosotros Hermano Que Dios nos bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Música 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 Música